Literalmente dije quiero ser tuya y el tipo sigue sonriendo y continúa a hablar sobre hechos espaciales. Advertencia, este contenido puede no ser apto para algunas audiencias. Se recomienda discreción. Antes de empezar, te invito a ver a este nuevo canal llamado Notas Reddit. Pude llamarte la atención, su contenido de Reddit se base en comedia principalmente con historias graciosas que te harán reír a carcajadas. Echale un vistazo si quieres pasar un buen rato, el link estará en la descripción. Y ahora, el vídeo, Reddit pregunta. Chicas, ¿cuál fue la indirecta más obvia que dijeron? Y el tipo simplemente no la entendió, estábamos jugando a la vida y él era el oficial de policía. La regla es que si sacas un 10, él obtiene tus multas por exceso de velocidad. Literalmente abrí mi botón y expuse mis pechos y dije ¿qué puedo hacer para no pagar esto? Él dijo, señora, soy un oficial de la ley, ¿estás tratando de prostituirte conmigo? Un par de días de coqueteo e insinuaciones sexuales después, literalmente, tuve que explicar que estaba tratando de co. Llevamos 6 años juntos. Soy el tipo en esta situación, pero no pude evitar no compartir esta historia. En la universidad, esta chica en la que estaba realmente interesado me preguntó si quería pasar el rato en mi dormitorio y beber y ver Netflix. Ella se acercó y estábamos mirando y bebiendo en el sofá de la sala, según mi sugerencia. Las cosas van bien, y alrededor de una hora después dice oh oh, déjame ver tu habitación, así que vamos a mi habitación. Se quita los zapatos y los calcetines e inmediatamente se acuesta en mi cama y dice Dios mío, tu cama es tan cómoda. Respondí convivimos en el mismo edificio, es la misma cama que la tuya. Se fue unos 10 minutos después. Estábamos hablando de canoas y dije soy como una canoa porque estoy mojada y puedes entrar dentro de mí y él dijo las canas no están realmente mojadas. He editado, algunas personas piensan que me estaba rechazando pero terminamos saliendo por dos años. Me dijo que mi cabello se veía bien, le dije, apuesto a que se vería mejor con tus manos agarrándolo. Él dijo, en un tono muy confuso, ¿quieres que te peine? Cuando mi novio y yo empezábamos a salir, estábamos acostados viendo una película, pero esta era una cama pequeña y él era respetuoso y me daba espacio. Seguí moviéndome hacia atrás para poder acercarme a él y él también avanzó lentamente hacia atrás, ya que pensó que solo estaba tratando de ponerme cómoda y él estaba en el camino. Terminó sentado en una silla al lado de la cama, tres años después todavía estamos juntos, y sigo pensando que es bastante divertido. Me dijo que cuando estaba en la silla, deliberadamente dejó su mano a mi lado en caso de que quisiera sostenerla, pero supongo que también perdí esa señal. No se levantó de la cama porque estaba incómodo, realmente pensó que estaba ocupando demasiado espacio y no se dio cuenta de que estaba tratando de acurrucarme con él. Le arrojé mi ropa interior a la cara y él siguió explicando la historia de God of War. Después de conversar durante horas en la cima de una montaña desde la puesta del sol hasta las dos de la madrugada, compartir una manta, inclinar la cabeza sobre su hombro, decirle que es atractivo, etcétera, se voltea hacia mí y me dice, ¿cómo sabes si le gustas a una chica? Hace un par de semanas con mi novio de tres años. Yo, sin ropa y saco hasta en el sofá, esperando. Él, hace una broma tonta, o, estás desnuda. Eso es tan raro. Yo, muere un poco por dentro. Soy un chico pero una vez tuve una experiencia en la que tomé la indirecta pero aún así fui rechazado. Una chica me había preguntado si ya había perdido mi virginidad, estábamos en la escuela secundaria, cuando le dije que no, dijo que podía practicar con ella cuando quisiera, fíjate que caminamos a casa después de la escuela porque vivíamos cerca. Intento actuar por esta pista cuando llegamos a su casa y ella dijo que solo estaba bromeando y que no quiere que sea raro para nosotros como amigos. Antes de que empezáramos a salir, le dije a mi novio actual te amo y él dijo, te amo también, eres una buena amiga. Todo el tiempo pensamos que ambos estábamos rechazándonos. Perdimos medio año yendo en círculos. Le pedí a un chico en un festival que se diera una ducha conmigo. No lo entendió. Él solo repitió que solo había una ducha y yo dije bueno, son grandes, estoy seguro de que está bien y él solo parecía confundido y me dijo que podía ir primero. Nos hicimos amigos desde que eso sucedió hace aproximadamente dos años y este verano le hablé sobre eso y realmente no tenía idea. Puso su mano sobre su cara apenas entendió lo que le quería decir. Antes de que mi novio me invitara a salir, seguía insinuando el hecho de que ambos éramos solteros y todos decían que estaríamos lindos juntos. Yo decía algo como jaja, si sin darme cuenta de que estaba tratando de invitarme a salir. Para San Valentín hace un par de años, leenme un paquete a mi esposo. La nota decía, y cito, te quiero ahora. Estaba lista para entrar en un momento sexy extra divertido apenas abriera el paquete. Tuve que sentarlo y explicarle un par de horas más tarde. Él estaba como en nuestra primera cita, mi novio actual y yo salimos a cenar, a un bar y finalmente regresamos a su casa para ver películas de terror. Después de pasar casi ocho horas en ese punto, prácticamente abrazarlo todo el tiempo que estuvimos viendo películas, dejando caer todas las pistas que pude, alrededor de las 3 am, cuando ambos estábamos luchando para mantenernos despiertos. Finalmente tuve que mirar a su estúpido ojo y preguntarle, ¿entonces me vas a besar o no? Aunque no se había dado ni la más mínima cuenta, si mostró su buen corazón. Estaba a punto de dejarme dormir en su sofá y pasar la noche sin siquiera intentar besarme. Sabía que era el correcto después de eso. Un tipo aquí, pero una vez una chica me arrastró al baño mientras estaba en una fiesta de la universidad diciendo que necesitaba ayuda para encontrar su rimer. No lo encontramos y descubrí lo que realmente estaba sucediendo un año después. Shikoki. Fue invitado a estudiar por una de las chicas de mi clase en su departamento. Estamos a media hora de haber empezado y ella dice que se quería dar una ducha. Estoy tipo un poco al azar, pero está bien. Ella comienza a decirme que la puerta de la ducha está rota, así que no entres. Lo dice tres o cuatro veces más. Una vez más, y digo está bien. Es extraño que ella haya dicho eso varias veces, pero está bien. Más tarde, la ducha sigue corriendo. Puedo escucharla cantando y tarareando, así que sé que está bien y no se ha ahogado. Sin embargo, es una ducha larga. El agua para y ella sale vestida y dice que no entraste. Se sienta de nuevo, claramente distraída y sin ganas de estudiar. Terminamos después de cinco minutos. Conduje a casa. Un amigo me pregunta cómo fue el estudio aproximadamente una semana después y le cuento. Cuando lo digo en voz alta, suena la campana que me indica que soy un completo idiota. Una vez una chica me preguntó si quería quitarme los pantalones y de verdad no lo entendí. Yo estaba como, no, en realidad no son incómodos en absoluto. Soy un chico, pero puedo compartir mi historia como el chico que perdió todo tipo de pistas. Fui a una tienda donde había una chica que me gustaba en la universidad. Solíamos hablar mientras veía y nunca compraba nada. Esta vez entré en la tienda y ella y le conversamos un poco mientras compraba. Ella se quejó en la conversación diciendo, esta noche voy a estar sola en casa, mi familia está fuera de la ciudad. Le respondí, oh, qué pena. Ella dice, hoy salgo del trabajo a las cinco, eran las cuatro en ese momento, ¿qué estás haciendo esta noche? Estoy preparada para cualquier cosa. Oh, nada, solo me sentaré en casa y veré una película. Mi cerebro debe haberse autodestruido por completo, porque la conversación terminó allí. Nunca la volví a ver después de eso. Ella renunció, me estaba evitando. Debo haber estado aturdido por la escuela para perder esa indirecta. Estábamos hablando sobre disfraces y envié una foto mía en mi traje de conejo y dije que necesitaría ayuda para salir de aquí. Su respuesta era que esperaba que mi compañera de cuarto estuviera en casa porque apestaría salir sola. Tenía que decirle que estaba insinuando que me gustaría que me lo quitara y le tomó un minuto ponerse al día. Editado, para aquellos interesados, fue una imagen muy sugerente, no estoy seguro de que podría haber sido percibido como simplemente amigable, y no, no tendrán pruebas de dicha imagen para aquellos en mi DM jajaja. Estaba muy lista para golpearlo con el golpe de la franqueza porque nos llevamos muy bien y él parecía coquetear conmigo antes. Literalmente dije quiero ser tuya y el tipo sigue sonriendo y continúa a hablar sobre hechos espaciales. Esa dolió un poco. Lo invité a ver una película, eventualmente coloqué mis piernas sobre las suyas y le coqueteaba mucho, pero después de cuatro películas finalmente tuve que hacer una movida. Editado, para aclarar, habíamos estado coqueteando a través de mensajes de texto, y muy fuertes, intercambiando fotos, etc. Anteriormente le había dicho a la cara que me gustaba y le doy luz verde para que haga cualquier movimiento, todavía nada después de un mes de citas. Parecía siempre tomar la delantera en las cosas y me gusta la asertividad, pero quería darle la oportunidad de sentir que él podía tener el control, que estaba bien. Fui muy directa muchas veces, tuvimos varias discusiones al respecto. Todavía nada después de un tiempo, incluso después de que finalmente hice la última movida, tuve que decir literalmente, quiero tener relaciones contigo. Me invitó a su casa a ver una película después de algunas citas. Terminó jugando League of Legends durante horas mientras yo estaba acostada en su cama y le pregunté muchas veces si le gustaría acostarse conmigo. Lo siento, solo una partida más, salimos durante dos años. Coincidimos en Bumble, aplicación de citas que la chica tiene que hablar primero, y comencé una conversación con él. Pensó que coincidimos porque éramos amigos. Eh, no, es una aplicación de citas. No comenzamos a salir hasta casi un año después de eso. Estamos casados ahora. Una vez estuve modelando ropa que planeaba llevar para vacaciones con mi novio. Después de mostrarle un par de atuendos, le dije que cerrara los ojos y me cambié a lencería. Al abrir los ojos le pregunté qué pensaba. Abrió su boca y dijo, no puedes usar eso afuera. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete. Siga, arroba Radio TV. Hasta la próxima.